El presidente Donald Trump agradeció este 1 de octubre a su homólogo de México Enrique Peña Nieto y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador su disposición para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y reemplazarlo por el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Al hacer el anuncio del acuerdo alcanzado con Canadá la noche del domingo y con México en agosto pasado, Trump calificó al mandatario mexicano como una persona estupenda. El mandatario extendió su agradecimiento también al presidente electo Manuel López Obrador. Trump defendió su decisión de apresurar las negociaciones con México para que un eventual acuerdo fuera firmado por la administración de Peña Nieto, citando potenciales incertidumbres derivadas de las elecciones presidenciales de julio pasado. El mandatario estadounidense tuvo también palabras de reconocimiento para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y aunque reconoció haber tenido dificultades en su relación personal, aseguró que al final, el acuerdo logrado fue muy bueno para los tres. Gracias, President Pence por joining us this morning.